En las profundidades de los volcanes hay bases subterráneas con extraterrestres. Los extraterrestres que se ven en los cielos a bordo de ovnis y naves espaciales viven adentro de estos volcanes. El problema es que los alienígenas están activando los volcanes del planeta. Estos volcanes pronto harán erupción y la tierra sufrirá las consecuencias. Esta explosión podría extinguir a la mitad de la población de personas que hay en este planeta. Sería el plan perfecto de los Illuminati para reducir la población con una gran explosión que causaría el volcán de Yellowstone. Gran parte de la humanidad podría morir. Esto es una conspiración de la élite. Pues vaya que esta sería una manera muy fácil de reducir la población. Será que la élite intentará destruirnos mediante sus aliados extraterrestres. activando los volcanes más fuertes del planeta para destruirnos y dejar un cierto porcentaje de humanos reducidos que serían más fáciles de dominar. Para ellos la élite sabe que los alienígenas están manipulando los volcanes. El volcán de Yellowstone tendrá una supererupción para enero del 2017. Este volcán podría entrar en peligrosa actividad. Todo parece indicar que para el 2017 ocurrirá algo tenebrosamente devastador. Pues además muchas profecías así lo indican. Las mismas profecías de Nostradamus indican que en algún momento el gran volcán de Yellowstone explotaría y arrasaría con gran parte de la humanidad. Las profecías de Nostradamus. Gracias.